Ha tomado la pelota, se inició el juego, recogimiento de pelota por parte de Hernán Menose, Menose, logra colocar la pelota abierta, ha tomado por aquel sector del campo de juego cuando pedía Ramos, sin embargo se tira Sarabia atrás, logra colocar la pelota ención de Hernán Menose, Menose acaricia la pelota ención de Álvaro Iguala, Álvaro Iguala logra colocar la pelota para Agustín de Silveira, atropelló a Silveira, esto es una patriada, allá corre Solito, logra colocar la pelota abierta para Milán, va subiendo Milán que levanta a centro, carga a Beatriz, carga a Toto Luña, rebotó la pelota, cabezazo para Beatriz, saltó a destiempo, que curioso, saltó a destiempo Beatriz, es un tiempista bárbaro Beatriz, pero saltó antes que le llegara la pelota y cayó posteriormente reclamando algo que para mí no existió, ha vuelto bien la pelota a rendir, esferico largo, es muy desordenado el partido, hay una ansiedad, están confundiendo, bueno, rapidez con apuro, se está jugando de forma apurada, no se disierne y va actuando la pelota lentamente Agustín de Silveira para Peñarol. En la radio del fútbol, en los reportajes. Para que las pérdidas de Silveira, está nervioso, repito, las pérdidas de Silveira, quita Dible, va Quintana por adentro, Dible al medio, la pelota Medeiros corrió, llegó, tiró, gol, gol, gol de Plaza Medeiros, cacheteó la pelota izquierda, le habíamos anunciado que las dos oncenas estaban realmente muy ansiosas, confundían, vértigo, velocidad, con apuro, perdió en salida Peñarol, la peleó el fútbolista Dible, corrió endemoniado, levantó la cabeza, levantó el segundo palo, entrando Medeiros, y con enorme jerarquía a los 35 minutos, tiró cruzado, dejando sin asunto el portero Dobson, arco la triuna, vuelve, repito, a los 35, define muy, pero muy bien Medeiros, está ganando Plaza. Se estaba complicando con la velocidad de Guzmán, con los piques de Dible, y la técnica de Medeiros, decisión de Capucho, por un equipo más ambicioso, lo lastima, lo hiere, el error severo de la Silveira, se lo cobra, Plaza Colonia, Peñarol es un saco de nervios, mal armado el equipo de arranque, se le intenta acomodar con Núñez, por la lesión de Cristóforo, otro lesionado en Peñarol, tiene la pelota, pero no tiene brújula, gana Plaza Colonia, Peñarol, no encuentra el camino. Habitab, hacemos la vida más fácil. La Celeste Sonia está en la radio, en la radio del Mundial.